Acá estamos, muy bien. Nos escuché haciendo apología al delito. Sí, sí, por supuesto me imaginé, pero hemos tenido tantos detractores como gente que nos defiende. Nunca lo hubiera imaginado ustedes. Sí, vamos a... perdón. Nunca lo hubiera imaginado ustedes. ¿Qué cosa? La apología al delito. Apología al delito, ¿a qué te referís? Y que están promoviendo, incentivando, saqueos, robos... Saqueos, no, para poquito. Vamos a volver al principio, Maite. A ver, pará un poquito. Vamos a... porque por ahí mucha gente se lo perdió a las seis y media de la mañana cuando el pobre Maite llega a las horas de la mañana en estado de una cierta inconsciencia. Sí, sí, sí. Yo la escucho cuando me lavo los dientes, está hecha mierda. Te tira abajo el programa, Marcelo. Vos venís bien con el resumen y ella viene, no, estoy cansada, como diciendo, ¿para qué me levanto? No, no es así, no es así. Bueno, entonces, no se permite que ofrezcan realmente su testimonio de la situación tan linda que vivió esta mañana. Yo iba caminando, vi un jazmín muy lindo que salía como tupido de un edificio. Chorra. Me tenté y corté como un pedacito de una florcita, es un cajito. Delincuente. Y vine contenta acá a la radio y llené de olor el estudio con mi florcita, que todavía está, mira, acá viva. Y lo decís livianamente. Y entonces yo planteé que para mí estaba bueno esta cultura de decir, me llevo una florcita, y he tenido el apoyo absoluto del señor Marcelo Longobardi, no así de otros detractores. La cultura delincuencial, querrás decir. A eso te refiero. Yo imagino, sí, por supuesto, que mucha gente ve esto como un delito tremendo. Grave. Grave. Pero resulta que hemos conseguido, primero, a un abogado penalista muy importante. Como siempre, los penalistas. No, de repente es muy importante. ¿Qué se puede pegar de un penalista, no? Bueno, el doctor Figue, lo conocerás, el doctor José María Figueiro. Sí, claro. Es grande salvador argentino, una institución del derecho penal. En el mundo de los medios, además, porque él trabaja en el estudio del doctor Fontán Malestra. Sí, claro. Mejor estudio de Argentina, dicen algunos. Claro. Tiene a su cargo la defensa de periodistas importantísimos. Por ejemplo, Maite y yo. Claro. Son sacapresos. Sí. Sacachorro. El doctor Liberati. El abogado de Maite también, ¿no? Claro. Que él dice que hay un principio que regula esto, que es el principio de la insignificancia. Sí, sí, claro. ¿Cómo le pones un valor a una...? Me gusta. Está una florcita de jazmín que Maite se quedó con ella esta mañana. Después hemos tenido el dictamen de un fiscal muy importante. Mirá. Que apelando al artículo 34 del Código Penal de la Nación y a un principio que regula el comportamiento de la cultura oriental, nos ha sugerido que hay un atenuante, por supuesto, en favor, no te diría del robo de flores, pero sí de lo que hizo Maite. Chorros. Chorros. Es una cosa completamente inofensiva, ¿no? Delincuentes. Que es el artículo 34 que sostiene que hay, ¿cómo se llama?, una comprensión de la criminalidad que no es aplicable a Maite, porque es hora de la madrugada. Maite no comprende ni siquiera dónde está Allende. No, no comprende nada. Ahora Maite no. En cierto estado de inconsciencia. A esa hora no comprende ni dónde está, claro. Exactamente. Sí, claro. Y que, finalmente, él dice, y esto es un fundamento legal, ¿por qué no?, que solo aquellos que les late el corazón más fuerte ante una flor comprenderán todo esto. Ah, la mierda. A ver, yo te hago una pregunta, ¿no? Yo estuve en Apple Store a las 5 de la mañana en Miami y me afaron un iPhone 15 Pro Max. ¿Puedo alegar... La insignificancia, claro. Esa es ese argumento y, bueno, es lo que me interesa. Estamos hablando de una flor, sí. Está mal, Lucas, ¿no? ¿Qué pasa si esa flor, Marcelo, era toda la vida para la dueña de la casa donde la hurtó? Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Bueno, bueno, si entrás en detalles, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todo se puede. ¿Sabes? También es cierto, también es cierto que hay una cuestión que tiene que ver con el estado de ánimo de las personas y su relación con la vida, con la música, con los colores, ¿no? Y eso nos lo explica esta mañana, mira vos, qué curiosidad, un ingeniero, que suelen ser tipos, viste que los ingenieros son cuadrados, ¿no? Aburridos. Aburridos. Los ingenieros son como Macri, son aburridos. Como Macri, exactamente. Claro, claro. 70 balcones hay en esta casa, decía Valdomero Fernández de Moreno. Ah, la pelota. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Por eso. Pero se las afanó Maite, Marcelo, digamos. Vos lo que estás promoviendo es el delito. Vos estás poniendo a Maite a la altura de José López. De Cristina Kirchner. Maite estaba desarmada, además. Estaba desarmada. No llevaba un bolso de flores. Solamente se quedó, digamos, con una... Sos la Lázaro Báez de este equipo. Claro. El gordo valor decía lo mismo, ¿eh? Es insignificante. Reventar un camión. Hemos tenido también detractores, ¿no? Por ejemplo, el doctor Fernán Quirós nos señaló. Un tipo sensato. En el mes acá esta mañana. Claro. Con el dedo acusador. Muy bien, Fernández. Estamos violando la naturaleza. Muy bien, Fernández. Y un amigo del programa, el señor Hugo. Hugo Castañino, también nos condenó brutalmente. Bueno, la persona... Igual nosotros estamos abiertos. No, no, no. Llegó el ministro. Aníbal. Llegó el ministro. Secretario de Seguridad. No, no, no. Ponele, ministro. De ninguna manera podemos decir que es una delincuente la señora Maite Peñori. Se puso del lado. Se puso del lado. Se puso del lado los chorros, Aníbal. Primero, ¿es Maite por Maitena? No, Maite. No, Maite. Maite solo. Bueno, la señora Maite Peñoniori no está robando. Está redistribuyendo el perfume entre toda la población. Eso es lo que está haciendo. Así que... Buen día, ministro. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. ¿Saben que hay una causa judicial? Dice Peñoniori Maite S barra, ¿viste? Sí. ¿Dónde? ¿En qué juzgado? En una fiscalía en el Porta? Eso no. No, no, no. Páseme bien el dato. Ah, mirá, se quiere ocupar esta campañón y la que tiene campañón. Sí, sí, sí. Se quiere ocupar, Aníbal. Hurto, hurto de una flor de jazmín. Chorra, ¿no? Me hago cargo de esa defensa. ¿Qué chorra? Me hago cargo de esa defensa. Siempre defendiendo delincuentes. No, bueno, pero no es que no tenía jurisdicción en la ciudad. No, 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 pero en esa zona... No, 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 pero para doblar. Para alguien se conozca. En esa zona, si hay que limpiar, limpiamos. Yo argentino. Y además, no hay ningún problema. A través de la música, porque está todo conectado, Johnny, Lucas. Hacemos perder los papeles, los expedientes, no hay drama. Mirá, hasta hemos conmovido al ministro Aníbal Fernández. Sí, sí, sí. Fue impresionante, ¿eh? A ver, eso se hemos promovido esta mañana, a través de la música, la relación de las personas con las flores. Hipi, o sea, además de ladrones, hipis. Bueno, un poco sí, Maite, o no. Un poquito. Pero ese es el discurso de Victoria Villarruel el que tiene. Claro. Hay un tema de Joaquín que habla de las flores, pero no sé si será lo mismo. No, nosotros hemos pasado una canción cantada por una persona que justamente se llama Juan Diego Flores. ¿Cómo están con las flores, eh? Bueno, Juan Diego Flores, ¿sabes quién es? Es un tenor peruano, ¿no? Que es un poco el sucesor de Pavarotti, ¿no es cierto? Es un tenor peruano, es la estrella de la ópera europea hoy en día, ¿no? Mirá vos. Y él ha cantado una canción, hermosa canción, peruana, que también apela a las flores, que es la flor de la canela. Ahí dice un famoso dúo, se grabó un dúo, de Longobardi y Juan Diego Flores. ¿En serio? ¿Viste los duets? ¿Sí? Creo que lo tenemos. Un duelo. Un fit. Un fit. Ah, un fit. Ahora se dice fit. Claro. Ahora es fit. Tito, escúchame, la causa es a de Maite. No, Aníbal, pará un poco. Pará para dejarlo ver qué dice. No, simulamos un incendio ahí en el cuadro. ¿Qué hizo? Se quema la carpeta y listo. Mirá, escuchen, escúchalo. Ahí están. Escuchá, escuchá, escuchá. Mirá, hay que... A ver. Cantar se busca es muy difícil, porque hay que decir, ¿eh? Claro. Déjame que te cuente, limeño. Escúchame. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Oíste como lo traba. Jasmines en el pelo y ahora la imagen de ella caminando es, señora. Jasmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa camina, la flor de la cadera. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, del río Rimac, y al viento la lanzaba del puente a la alameda y después vuelve a la... Qué belleza, por Dios. Jaime. Fíjate, no sé si te diste cuenta, Jaime, de cómo... No cantás, Marcelo, ¿no? Vos lo que... Igual no lo quiere tapar. No, compañero. No quiere tapar a Juan Diego Flores. Esto es una parte. Esto es una partecita. Recitas, claro, como que no... No, pero ese murmullo que tiene Marcelo es muy excitante. Mirá, mirá, Jaime. Buen día, Jaime. Ay, Jaime, te cae... Aparte, el decir de los peruanos, como Juan Diego Flores, como Jaime, es maravilloso. Y tienen otro, como... Y además del puente a la alameda, a la alameda. Es que es un... Acá se produjo un conflicto con este asunto, vos sabés, Johnny, Lucas, Jaime, entre dos compañías discográficas. Mirá vos. ¿Por vos? Que es un tema que va a tratar LAM hoy. Sí. Exactamente. Abrimos con eso. Fuerte interna entre Warner y... Muy severo porque yo era artista de Warner Music. Claro. Vos, Marcelo, dejaste de... Y no viste que los discos dicen... Pará un poquito, pará un poquito. A ver, si vos no vas a tomar el serio, yo me levanto y me... No, 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 siempre hace lo mismo. No, bueno, ok. Siempre se quiere ir. Yo estoy contando una historia. Si vos no la tomás en serio, yo me la voy a... No, la toma para la chacota. Marcelo, contanos cuál fue tu hit como artista musical. Claro, claro. Bueno, con los palmeras. Con los palmeras. Con los palmeras. En el Colón. Por supuesto. Pero cantate algo, Marcelo. Yo soy un profesional, señor, yo no vengo acá así, cantate algo. ¿Qué es esto? La que dice siempre eso, Marcelo, Carina, la princesita, dice que odia. Cuando dicen, cantate algo, ya sea así. Bueno. No sé, paren si quieren que cante algo. Bueno, en el Teatro Colón de Buenos Aires, señor. Me vuelvo, boludo. Con los palmeras. Claro. Exactamente. ¿En serio? El bombón asesino, ¿verdad? El bombón asesino, pero por supuesto. Acá me dice Lupa que estaba Lupa, que estaba cerrado y estabas vos solo. Bueno, ¿por qué? No, está grabado y salió por la televisión. ¿Los palmeras se enteraron de eso, Marcelo? Sí. Pero por supuesto, también por la tele. Perdón, perdón. ¿Hay pruebas de eso, Marcelo? Pero por supuesto. Y además otra cosa, Johnny, vos que decís que no es un talento. Yo no dije eso. Los contratos dice talento. Ah, bueno. A vos te dicen que sos un talento. Te voy a contar la historia brevemente de qué pasó con esta grabación maravillosa de La Flor de la Canela, que es una hermosísima canción peruana. ¿O no, Jaime? Pues claro. De Chabuca Granda. La Chabuca Granda, que apela a la música, al verde, a la belleza, a la elegancia, al amor, ¿no es cierto? Y la chola Chabuca también, que es un gran personaje de Ernesto Pimentel. La chola Chabuca, que es hermoso. ¿Cómo manejas la cultura musical, Jaime? Escuchá esto, Lucas. La gastronomía de Perú, todo. También. Lo conozco a Gastón Acurio, lo he entrevistado en varias oportunidades. Un capo. Qué rico. Bueno. Resulta que Juan Diego Flores es el tenor más importante del mundo, ¿no? Yo lo conocí porque me lo presentó el embajador del Perú en la Ciudad de Buenos Aires. En una cena encantadora, una noche. Los tres, el embajador, Juan Diego Flores y yo. Y a los pocos días lo entrevisté para CNN, que como vos bien sabés, es una compañía propiedad de Warner, que es Warner Music también, que tienen sus artistas. Pero Juan Diego Flores tiene un contacto firmado con la Deutsche Grammophon, que es otra compañía discográfica. Entonces, cuando cantamos juntos La Flora de la Canela, ambas compañías se disputaban la propiedad intelectual de... A los millones y millones de discos. Pero claro. Claro, imagínate. Una torta. Una torta. La cantidad de reproducciones. La gente de Warner decía, bueno, esto tiene que decir Longobardi, con la compañía de Juan Diego Flores. Y a Deutsche Grammophon decía a la inversa esto de Juan Diego Flores con... No, pará, pará, pues se está riendo el Lucas y me parece... De ninguna manera, no me estoy riendo. Parece que está mal lo que estás haciendo. No me estoy riendo, estoy tomándomelo muy bien. Te vas a tomar en joda. De ninguna manera. Hay un conflicto judicial en un tribunal de la Ciudad de Los Ángeles de millones de dólares. Exactamente. Bueno, Jory, escuchá una cosa. No, 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 te estoy escuchando. Sí, así es. Suena un poco y menos. Marcelo, ¿ya evaluaste la posibilidad de empezar a hacer algún que otro trap? Viste que ahora está pegando mucho eso. Hacerte el trapero. Tranqui, que no pagás ganancias, Marcelo. Dale para adelante. No, no, para hacer... Hasta un palo 700. Bien, Sergio, bien. Bueno. Declarás hasta ahí. Ah, mirá. Ah, mirá. Mirá que vivo. Que la gente de LAM investigó este asunto. Hay un tribunal en Los Ángeles donde está este caso. ¿En serio? Bueno, Maite. Sí, tenemos los papeles. Exactamente. Hoy Ángel va a mostrar todos los papeles. Donde hay una disputa millonaria de fortunas incalculables sobre la propiedad intelectual de la flor de la canela, si es de Juan Diego Flores conmigo o de mí con Juan Diego Flores. Así es la vida. Si a vos no te pasa nada en la vida, Johnny, no es culpa. No, 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 a mí no me pasa nada. Vos no haces fit con nadie, amor. Yo quiero hacer un fit. ¿Con quién te gustaría hacer un fit, Johnny? Con Luis Majul. Ajá. Pero es... ¿Sabes lo que puede llegar a hacer eso? Ajá. ¿Cuál sería el tema que canta? No sé. Yo trabajo 24 horas. Pero si lo hacen todos los días, ese. Claro. Lo hacen todos los días el pie. Pero un tepibito. Quiero hacer un trap con Luis Majul. Un calzoncillito, palometeado, falta siempre. Yo trabajo las 24 horas. Mirá. Y yo, Nito, falta siempre. No, no, ¿cómo va a estar? Terrible. Me encanta. Me encanta. Es muy bueno. Volviendo al tema. No te vamos a permitir, Jonathan Biale, que nos acuses a Maite y a mí de promover el delito. Porque ellos estamos promoviendo los contrarios. Ah, no, sí, sí. Tuvieron toda la mañana haciendo apología del delito. Y acá Luciana Lupo me da la razón, Marcelo. Bueno, porque obviamente, Luciana Lupo es de la policía. ¿Qué quiere que haga? Es de derecho. Claro. Luciana Lupo. Claro. Sí. Claro. Maite y yo estamos en contra de las fuerzas del orden. No, no, Maite. Sí. Dos anarquistas. Totalmente. Dos anarquistas. Somos como románticos, digamos. Claro. No, no, está bien. Así nos va, Marcelo. Y nos ilusionamos fácilmente. Por gente como ustedes, el país está como está. Una flor nos cambia el día, ¿entendés? Claro. O estás con masa, con la cara de masa, con el otro. No, con ganas. No vas a reparar con eso. Como ya. Van a tener enfermos. Esas caras de horror. Vos, Lucas, ¿de qué lado de la grieta estás? ¿A favor de la delincuencia de Don Govardi y Maite o a favor del orden y el respeto a la ley que promuevo yo? Un pequeño robo es un acto de justicia. Ah, otro, otro, otro chorro más. Otro chorro más. Muy bien, Lucas. De eso de reventar el Banco Central es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero por algo, si ahí empezamos. Este país está lleno de chorros, señor. Esa con una flor. ¿Vos, Willy, de qué lado estás? Siempre del lado de la ley. Ahí está. Siempre oficial. Muy bien, Willy. ¿Cómo nos soltó la mano, Willy? Siempre del lado de la poli, ¿no? Dejálo, Maite, dejálo. Una varga de la gorra. Como las manifestaciones. ¿Cómo se cubren las manifestaciones? Dejálo con sus vidas grises. Aburridas. Aburridas y opacas. No, no, no. Muy bien, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Alfredo, ¿a vos te parece que robarte unas flores es atentar contra la República? Por supuesto. Por supuesto. Atentar contra el jardín de la República. Exacto. Pensé que ya estabas más moderno, Alfredo, con tu hijo en luz. Lo fuiste a ver al Gran Rex. Pensé que estabas un poco más. Sí, estuve ahí, por supuesto. Mirá que el chiquito. La semana que viene voy a estar viendo a Taricón. ¿Alguna flor? Ah, sí. Ya pidió entrada. Vamos, Alfredo. ¡Muy bien! Pero, Alfredo. No, voy a pagar, por supuesto. Ah, bueno. Alfredo. Alfredo. Por supuesto. Muy bien. Pero que yo vaya a ver a mi hijo haciéndose el pendejo. Bueno, eso está bien. Y haciéndose el moderno. Y el rock and roll y todo eso. Pero una florcita. Nunca. No quiero decir que yo haya abandonado mis principios republicanos. Muy bien. Lo que hace lo cobarde. Y Maite es muy quinerista. ¡Eeeeh! ¿Cómo que está? Yo estoy seguro, querido Alfredo, estoy seguro, querido Alfredo, que Diego Leuco estaría a favor pero... Nuestro. Sí, otro, otro. Si se habrá robado flores, Diego. Otro chorro. Ese es un chorro. ¿Sabes qué? Diego. Dejó un florero con cabeza. Exactamente. Era el terror de la florería. ¿Cómo le decíamos el tiranosaurio, Alfredo? Yo le decía, no, le decía que era un velociraptor, pero era otra época de su vida. Ah, pero era por otra cosa. Era por otra cosa. Era por otra cosa. Era por otra cosa. Claro. Yo creo que es lo que piensan los candidatos, porque esto se ha vuelto un debate nacional, ¿no es cierto? Pero antes me parece que aplica la opinión de Jaime, que es una persona que probablemente esté de acuerdo con... Él es medio también revoltoso, ¿no? Más sensata. No lo obligues a ponerte de tu lado. No, no, yo le pregunto, Jaime, ¿de qué lado estás? No, a mí me gusta, por supuesto, esta versión aventurera de Maite. Totalmente. Esta versión que está en la calle y de golpe se puede generar una historia, y eso es un contenido, pues se sube a redes y se multiplica, así que abogo por este costado más anarquista. ¡Viva la libertad, carácter! ¡Ah, la mía! Jaime, no la mía, que terror. Y por supuesto, por supuesto, queremos saber la opinión, compartirla conmigo, Johnny, que en este momento de la Argentina la opinión de G.B. Milley es fundamental. ¡Y claro! Oye, que es el... Oye, ya la sospecho. A todo el mundo. ¿Hay Estado o no hay ley? ¿Expectante de mi ley? ¿Hay Estado? A ver, digamos, o sea... Buen día. O sea, digamos, sí, yo saludo a mi público, Marcelo, o sea, no me rompa las pelotas. ¡No! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Pará, pá, pá, pá! Está de mal humor, Javier. Un anarquista tendría que estar... ¿Qué pasa? Que votó con la casta sindical ayer. Digamos, o sea, bueno, o sea, digamos, o sea, me habló Marcelo, o sea, digamos, hablo con el dueño del circo. Perdón, perdón. Digamos. Hablo con Diego Seigman y lo dejo tranquilo, perdón. Si querés, hace un programita con ese zurdo de mierda. No, 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 no. Me voy a autocitar. Digamos, o sea, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la magia, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Tiene códigos. La mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. O sea, digamos, así que lo que hizo Maite, digamos, fue muy bueno. O sea, digamos... Javier, pero muy bueno. Es más, se merece la rebaja de ganancias. ¡El Estado es el que roba! O sea, digamos... Qué fuerte, ¿eh? Y el que le roba al Estado tiene 100 años de perdón. ¿Usted recuerda alguna algarabía que haya tenido el joven, tipo lo de Maite? La flor que se echó a Maite era del sector privado. Digamos, o sea, bueno, por ahí hay que ver de quién era la casa donde se robó la flor. Pero, digamos, o sea, no le hace nada. Digamos, o sea, no le hace nada. Después, bueno, si ese jardín tiene un problema. O sea, digamos, bueno... Yo creo, Marcelo, que deberíamos buscar a alguien, algún diputado más de derecha, que no sea un López Murphy, alguien que se ponga más de nuestro lado, Willy. Yo no puedo creer que Ricardo, no puedo creer que Ricardo López Murphy. Alguien que defienda el orden. ¿Alguien que defienda? Ricardo. ¿Ricardo? Ricardo. Esto me parece absolutamente populista. Totalmente. Esto es típico de la gente que no se hace cargo... ¿Qué pasa? ...del déficit botánico y fiscal colosal que van a dejar. Un déficit botánico. Tomá, Maite, tomá. Te estás acusando de chorra. Tomar lo que no es de él. López Murphy. Hay que ser responsable y saber dónde se corta y dónde se recorta. Exactamente. ¿Y qué hizo, Maite? No sé si yo sabía dónde cortar. Corté el gajito perfecto, mirá. No, cortó al tuntún. Cortó al tuntún. Hay que ser responsable y ser quirúrgico cuando uno corta algo. O sea, es una ladrona colosal, digamos. Podemos decirlo así. Colosal. Tiene lo peor de la franja y de la cámpora. Es colosal. Colosal. López Murphy los acusa de delincuentes a ustedes. Ricardo, acá Marcelo y Maite los saludamos. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, a ver, Maite se robó una, inocentemente, estando un poco dormida, una flor de un balcón, ¿no es cierto? Y a mí me pareció una actitud muy digna y muy encantadora y, por supuesto, tratándose de Maite... Esto es lo que hemos naturalizado con 20 años de populismo. Que robar esté bien. Que robar esté mal. Muy bien, muy bien, Ricardo. Una florcita. Muy bien. Una florcita. Vuelve a crecer, vuelve a crecer, chicos, en un segundo. Si yo hubiese estado en ese jardín... Mostrá la prueba del delito. Mostrála, por favor. Mostrá, mostrá. En cámara. En cámara uno, cámara uno. Está mostrando lo que robó Maite, ¿no? La delincuente. Una humilde flor. Flor de robo. En el chat me van a bancar fuerte. Vamos a ver qué dicen ellos. Es un jazmín. Por ejemplo, Margarita Stolbiser, que le gustan las flores, ¿no? Ay, Margarita, justamente, Margarita. Margarita, ¿estás a favor? Hola, Margarita, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Tenés muchas flores? Y si viene la primavera, ahora sí que hay que llenarse de flores. Acá dicen, Maite, te robaste mi corazón. Mauricio Marín. Oh, qué salamé. Qué bien. Un besito. Otro ahí se despidan a la ladrona de flores. No, no, no. Terrible. Mirá qué grieta, ¿eh? Una grieta terrible. Claro, está Fátima Flores también. Es verdad. Vamos a mezclar a todos. Nos olvidamos. Dios, bárbaro. Cobadlof, usted. Ah, bueno. Y no, para alguien que ponga un poco de sensatez. Un poeta. Un filósofo. Alguien que ponga un poco de sensatez. Que nos venga, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Santiago. Gracias por esta invitación. Gracias por el café. Gracias por el diálogo sincero. Qué lindo. Porque hay que estar realmente despojado, ir por la vida despojado, para confesar abiertamente un delito. Mirá, mirá. La musiquita me encanta. Mirá, es un delito. Ya pusimos la palabra clave. Y confesar. Pero ese delito sirvió para alegrar una mesa que habitualmente es un tanto aburrida. Porque debo confesar, Marcelo, que a veces escucho tu programa y eso por hija. No, no, no. Pero, ¿cómo decís? Pero, Santiago. Justo, Santiago. Está basado. Basado, Cobadlof. Lo que pasa es que siempre está así basado. Justo, vos no decís. Así que celebro esta impertinencia por parte de Maite Peñoniori, porque le trajo un poco de color a esta mañana gris, gris de ausencia. Justificás la delincuencia, Santiago. La verdad, estoy decepcionado. Y pará, tengo a alguien que yo creo que me va a apoyar también. Si me escucha Patricia, me mata. Yo creo que el señor Tenenbaum, Ernesto, me va a aguantar. Y, obvio, es más mal. Ernesto, me va a aguantar. No, porque es más progre. Es progre, es progre. Hay que ver si está bien o está mal. Eso es lo que hay que preguntar. O está bien o está mal, Ernesto. Sí, por favor, ponete a un lado. Pero jugátela bien o está mal lo que hizo Maite. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ernesto? No sé, a mí no me parece ni bien ni mal. No. Siempre lo mío. Dale, Ernesto. Siempre lo mío. Jugátela. Ni bien ni mal. Mangala, Ernesto. Jugátela. A ver, a ver. Vamos a escuchar. En parte tiene culpa, pero en parte no tanto. Me parece que, bueno, tiene que ver con lo que es ella, que es joven, que es libre. Por ese lado. Vos sos psicólogo también. Pero por otro lado, es complicado porque hay que pensar en lo que tiene. Por otro lado, por otro lado, por otro lado. Viste, ahora que está tan de moda la empatía. Hay que pensar en el que tiene. Por ahí las plantas que se levantó y dijo, mirá. Me falta un pedacito. Me cortaron. He sido mutilada, pensó la planta. Y encima no se enteró que era Maite, porque por ahí se enteraba que era una persona famosa, que cortó esa flor y por ahí se ponía contento. Entonces, me parece que generaste un daño que no me diste las consecuencias. Acá dicen el equilibrio. En el chat de YouTube. No se la pudo por ningún lado. Dicen, escuchá Maite, entre flores no se roban. Yo le diría al autor de un libro. Un abrazo, Ernesto. Gracias por esta opinión tan contundente. Gracias. Bueno, un abrazo. Que es el autor de un libro que habla sobre estas cosas. Y que escribe a una pareja que revive los romances de la juventud recorriendo los jardines de Quilmes, ¿no es cierto? Y que roba flores de los jardines de Quilmes. Flores robadas en los jardines de Quilmes. Qué bien. Qué bien. Qué maravilloso. Tu opinión es imprescindible. Casi, casi una opinión liminar. Para mí define el turco. Define, dale, turco. Bueno, debo decir que en ese caso Maite es como una Samantha. ¿Eh? Del libro. Ah, ah. Paso a usted. En ese momento cuando yo escribí ese libro fue un éxito con culpa. Claro. ¿Por qué? Porque yo estaba siendo bestseller en plena dictadura. Los intelectuales no me lo perdonaron. Claro. No fue lo único que no te perdonaron. Claro. El libro posterior. Claro. Y no precisamente los intelectuales. Cotur. Pero Celebro está, bueno. Aún siempre te gustaron los repros, Jorge. Sí. Vos siempre defendiste a los repros. A los chocos. No, no, no. Como escribí los reventados que hablaba de los setenta. Me parece que Maite sería una gran protagonista de mis novelas. Muy bien. Señores, absuelta. Absuelta. Absuelta fue Carmen, creo, en la protagonista. Fue Soledad Silveira, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué lindo. Marcelo, yo creo que con esta sentencia absuelta Maite Peñonori, a mi pesar, del robo de las flores que se produjo esta mañana. Bueno, puede arrepentirse también, ahora que viene el día del perdón. Todavía estás a tiempo. No, 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 no. Arrepentir. Arrepentir. La bancamos a muerte, a Maite. Así nos va, ¿eh? Como país. Y yo lamento que seas un joven tan, tan... Republicano. Binario, diría. Binario. Inflexible. Con la ley. Absolutamente inflexible. Estás mal inflexiado por algunos vecinos. Y bueno, es culpa de Luciana Lupo. No, claro. Toda la culpa es de Lupo. Hola, Carlos, buen día. Invoca Lupo. Como se dice en Italia. ¿Qué hace Carlitos? ¿Qué hace Carlitos? ¿Qué hace Carlitos? Crepi el lupo. ¿Cómo va, Carlitos? ¿Todo bien? Buongiorno, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Estás siguiendo, Carlos, esta discusión? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la vamos a sumar a las recorridas por el conurbano con Daniel Vilotta. Ahí, sí. Sí, claro. Hay muchas florcitas. Me dice Daniel Moyo, che, no todos somos aburridos los ingenieros. Por favor, un gran abrazo a Daniel. No, Dani. No, Dani. Ingeniero Moyo. Gran relator y puteador. Un gran puteador. Un abrazo. Es un gran tipo, yo lo quiero mucho. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias también a Francisco, que nos escucha siempre, todos los días. Un beso grande para el amigo Víctor Quintero, su humorista, que me dice, Carlos, me siento más ignorado que la R de Malboro. Es buena, ¿eh? Malboro, nadie la registra. Mirá que bueno. Sí, Carlos, genio, la rompiste anoche en el Politeama desde Vicente López. Te saluda Maritela Garra. Ajá, muy bien. Qué grande Maritela, ¿no? Un abrazo grande. Un beso a la señora Garra. Mirá vos. Y te dejo un chiste de salón, ya que está longo. Mi novia ya no quiere hablar conmigo por teléfono. ¿Qué? ¿Te cuelga? Sí, hasta la rodilla. No, no, no. No, no, no. ¿No te fijaste bien? No me fijé bien. Carlos. Qué locura, ¿eh? Está todo sin filtro. Sí, sí. Buen día, un abrazo, dice Álvaro Centurión. Vamos a las solicitudes de Instagram, que siempre son peligrosas. Nancy Aldubato dice, hola, saludos a todos, genios. Gastón Díaz manda saludos para Longo. María José Apendino. Dice, un gran abrazo. Por favor, que venga más Santiago Cobadlo. Sí, me encanta, me encanta. Gran incorporación. Gustavo Mitchell dice, Carlos, saludos a Elsa. No. Bueno. No. Fíjate. Y qué cojones de Ituzango. Cuidado. Abrazo grande, buena jornada. Sí. Ricardo El Tachero dice, una flor que roba otra flor, 100 años de perdón. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Muy bien. Un gran abrazo para Marcello Colón. Para Patricia Fossa también. Patricia Baglione. Para Walter desde Mar del Plata. Y para el amigo Matías, que dice, este chiste te puede gustar, Carlos. Los pareja de gente mayor que va a un restaurante y claro, el viejito va a pedir una bondiolita con un vinito. Entonces su esposa le dice, no mi amor, te tenés que cuidar. Así vivimos mucho más tiempo. Entonces le cambia el menú a la moza y le pide un yogur para los dos. Termina la cena y el abuelo le dice que va a ir a jugar al fútbol con los amigos. La señora vuelve con la misma frase. Por favor, te tenés que cuidar. Tenemos que vivir mucho más tiempo. Entonces viven mucho más tiempo y ambos llegan al cielo. Juntos. Entonces Dios lo agarra al hombre y lo invita a jugar un partido de fútbol, a comer una parrillita. El hombre es medio reticente por los antecedentes. Pero Dios le dice, soy Dios, quedate tranquilo. Estás en el paraíso, ¿qué te puede pasar? Entonces el viejito se da vuelta y empieza con un rosario de insultos para su esposa en la tierra. La esposa le dice, ¿por qué me tratás así? Entonces el viejo le responde, y de haber sabido esto, quería llegar 80 años más rápido.